Siempre me hice una pregunta que nunca obtuve respuesta ¿Por qué, habiendo pasado cosas tan importantes, ¿no? Yo siempre digo que los sucesos de la estancia de la Ururo Fueron varias veces superiores a lo que ocurrió acá en Capilla del Monte ¿Por qué la prensa, y muy especialmente los investigadores uruguayos Nunca le dieron la entidad, o por lo menos la entidad que se merecía La importancia dentro de la temática de la estancia de la Ururo ¿Tenés una opinión formada sobre eso? Mirá, Jorgito, yo estuve yendo nueve años seguidos hasta la estancia de la Ururo Y en ese tiempo que justo me tocó a mí, casi a fines del 77 o principios del 78 No solo que lo que vos decías, era como estar sentado ante un espectáculo Que montaban los hermanos mayores, ya sea con luces, con naves, con ellos caminando Y ahí había una gran afluencia de la prensa, no solo de ahí de Uruguay Sino también internacional, también en ese tiempo iba Florencio Escardó Este gran periodista argentino, una muy buena persona Donde he publicado sus experiencias en Aurora, en el diario La Nación Bueno, así también muchas personas de acá, como Eric Bondani, que también visitó la estancia de la Ururo Aston, que yo lo conozco en la estancia de la Ururo, el astronauta ¿Vos estuviste personalmente con Astro, Edgardo? ¿Vos estuviste personalmente con Astro en la Ururo? Sí, 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 bueno, eso es algo que, gracias a Dios, no es porque yo caigo justo a la aurora Donde ya tenía una relación Astro con Ángel María Tona Y Astro, que esto sí es bueno decirlo porque creo que en el Congreso alguien habló de Astro Mostrado, no creo que lo de la parte interterrestre, de Ricardo del Perú Donde Astro, yo veo porque es que caigo justo ahí Él mostraba un álbum de las fotos que había sacado él personalmente en el lado oscuro de la Luna Donde se veían como edificios cristalinos puntudos y seres caminando por toda esa faz de la Luna Y fíjate que de ahí el hecho raro de que cuando él vuelve de su viaje a la Luna Presenta su renuncia a su cargo de ingenio espacial Y ahí también, bueno, yo pude observar, Astro dejó un arcón Astro con Irwin, eran tres astronautas que venían pasivamente a la aurora Astro, Irwin y Bussow Y ellos, yo tengo que acordar esa música famosa de las naves Vos me dejaste una copia Está firmada por ellos Vos me dejaste una copia, yo la tengo Claro, y está firmada por ellos y es difícil que astronautas, escépticos, ateos Y que están preparados para demistificar cualquier tema Firmen al servicio de Dios Y ahí yo había observado que cuando el mismo Astro con un par de ayudantes Había enterrado en el lecho del río Daimán un arcón cerrado con cadenas y candados Donde él decía que había aparatos que grababan lo no audible, lo no visible Y ese arcón lo dejó sumergido en el lecho del río Daimán un mes Al mes lo vinieron a buscar y se lo llevaron hacia Estados Unidos a la NASA Nunca se supo qué filmaron o qué grabaron Bueno, eso es lo que me tocó vivir Y en realidad por eso te digo También me pasó una cosa rara con Armstrong Yo en ese tiempo en que Astro estaba dando vuelta por la estancia de la Aurora Él hacía como si fuera Tocaba en Sudamérica varios puntos Aprovechaba su viaje y no solo la estancia Sino que también se ubicaba en distintos lugares Yo justo me tocó hacer en el 84 Quiero si mal recuerdo La exposición en el Teatro San Martín Estuvo un mes y pico Y él vino a verla Yo ya había estado en la Aurora con este tema De haber observado estas fotos Y él vino con un peluquín Estuvo en esta muestra que yo hice en el Teatro San Martín De ahí después pasa a Montevideo Donde Montevideo es descubierto Lo sacan en la prensa El cine peluquín Y bueno, ahí es donde lo descubren Que él estaba incógnito Dando vuelta por toda esta zona Y era Astro Por eso, bueno Lástima no pude decir lo que ha pasado en el Congreso Pero es importante porque Es una personalidad Que a través de eso se me hizo dedicar A investigar el tema seriamente En uno de los lugares que vino a ver Si era real o no Lo que pasaba fue la estancia de la Aurora Una vez que comprueba que era real lo que pasaba El chasse amigo de Ángel María Tronida Y empieza todo esto De que venía a visitarlo asiduamente Y bueno, es que ahí yo caigo Por causalidad Y puedo, no por mí Si no conocerlo Porque estaba visitando la zona Te voy a contar una anécdota Que me sucedió con ese Con esos sonidos que tú me regalaste Que había grabado él En la estancia de la Aurora Sonidos muy extraños Que un día se los vamos a proponer a la audiencia En un momento Hace muchos años Más de diez años Yo estaba haciendo unos Introducciones Unos blogs De La temática En Radio Nacional Córdoba Que conducía Claudio Salinas Que siempre nos acompaña En nuestros congresos Y llevé En un momento Llevé Esas Esas grabaciones Y obviamente Declaré lo que Tú me habías dicho ¿No? Que esos sonidos Había grabado Armstrong En la Aurora Bueno Lo pusimos al aire Cuando terminó Mi intervención Yo me voy a Retirar el cassette Del operador De la radio Después de haberme despedido Y el operador Me dice Mire Esos sonidos Están hechos con sintetizadores Yo me quedé Frito ¿No? Frío Y le digo Mire Este Se lo dejo Si usted puede probar Si yo tengo equipamiento Como para probar Que Esos sonidos Fueron Hechos con sintetizadores Bueno Acá lo tenés Le digo Hacer el análisis Y la semana que viene Cuando vengo Me contás Bueno La otra semana fui Hice mi intervención Yo me había olvidado del cassette Cuando me estoy retirando Este señor me llama Y me dice Don Suárez Venga Le voy a devolver el cassette Ah Cierto ¿Qué tal? ¿Y qué descubriste? No Mire Dice Esto Esto no se puede reproducir Con nada Yo no sé De dónde Sacó usted esto Pero Será nomás De dónde esté yo Porque Yo traté Y tengo todo el equipamiento Toda la técnica Para poder Haber podido reproducirlo Y fue imposible O sea Que le dio entidad 100% De Estados Unidos Mirá Esto es bueno Si en algún momento Se da Bueno Yo tengo todo lo que es Lo que pasa Dejado de dar La aurora Porque Por este tema De que la gente No puede ir a visitarlo Pero Yo tengo bastante documento A nivel de slide Que se puede pasar En audiovisual Sobre la aurora Y si explicarle Si mañana En algún momento Yo lo voy a digitalizar En algún momento Lo tengo que hacer Pero lo voy a pasar Que después Vemos Lo puedo acercar O no Eso Eso lo vemos Yo le puedo recomendar Un técnico Si usted quiere Oiga Le puedo recomendar Un técnico Si usted quiere Bueno A ver El amigo Fernandito Lo puede ayudar Con eso Si Por eso Si si Tenemos Y ahí vos tenés Otro también Que tenés Marito El vasco Marito Que me viene Esamente hablando No mira El tema Por si lo llegas A pasar una vez Para que tenga claro La gente Que seguro Vos ya te acordás Como era Antón Lo único que hace Con un grabador Sofisticado Es colocar Una noche Lo coloca en el bosque Que yo creo que lo mostré En este congreso Un bosque donde Marcan en un momento Ellos tirando unos árboles Lo que iba a pasar Con unos militares Él lo deja una noche andando Viene a la mañana Ya estaba Toda la cinta pasada Se va Lo vuelve a dejar En otra noche En el hombú Que también lo mostré En el congreso de ustedes También lo deja una noche Vuelve a la mañana Y ya estaba Todo pasado la cinta Y esto lo hace después En un tercer lugar Que es una marca Donde hay un ser amorfo Con un corazón Tiene un pez O sea El ser amorfo Por la terminación De sus piernas Tiene a un lado Un pez Y al otro lado Un corazón Él está ahí mismo Por tercera vez El grabador Lo único que hace Es unir estas tres partes Y de ahí sale Esta música De las naves Igual hay un caso Sobre O sea ¿Qué pasa Con todo esto? Todos estos sonidos Que aparecen En esta grabación Todos los que hayamos Ido a la aurora Eran muy comunes De sentir Porque después Bueno Podemos aclarar En algún momento Si se da con la gente Si pasamos la música Yo les puedo decir Esto es esto Porque hay sonidos Cuando los seres De tipo En este caso Los hermanos mayores Pero también seres Estraterrestres Hay de los más pequeños Cuando caminan Se escuchan los sonidos De saltitos Cuando caminan Los saltos Dos metros sesenta Dos metros de altura Que son Todos con sonidos largos Después está Cuando pasan De tercera a cuarta dimensión Cuando ellos Están trabajando Con sus naves Abiertas por la mitad Sacando agua O trabajando Con minerales Todo eso Yo puedo explicarlo Como para que después Bueno Algo hay Como para detectar Y también Ojo que En su momento Creo que vive todavía Que es un geólogo Que hizo El parán a medio Carlos Villegas Vivía en Santa Fe A él En un momento dado A él le gustaba Filmar Todo lo que pasaba En la aurora Pero después A las doce de la noche Bueno Salen a caminar Con su esposa Con unos amigos Pero se olvida La filmadora Cuando vuelve Bueno Se van Vuelven a Santa Fe Encuentra todo Rebobinado El cassette De video Cuando lo pasan Así lo reproducen En el televisor Empiezan a ver Seres caminando De los tipos Petizos Altos Cuando aparecían Desaparecían Las naves Que pasaban De un estado Al otro Las naves Que surcaban Y frenaban De golpe Ese video Después Carlos Me comenta Lo que había pasado Me pide que hiciera Como una introducción O una editorial Como hiciste vos En el inicio De este programa A ver Que podía recibir Los hermanos Porque en realidad A él le firmaron Estos hermanos Necesitaban un título Y también Una intro Para el audiovisual Una frase Que surgió esto Y él dio Muchas vueltas Al mundo Mostrando este video Que no lo firmó Él Sino se lo plasmaron Los hermanos mayores Por eso vale también Lo de la música Este video Y bueno Es importantísimo Por eso la Aurora Se lo conocía Como lugar madre Y después Hay 24 lugares Males distribuidos Por todo el planeta Tierra Y después Hay apéndices Lugar madre La quinta De mi viejo En su tiempo Yo no sé Si no usted En el congreso Se la conocía Como el apéndice En el congreso De mi viejo De mi viejo En el congreso